La Secretaría de Salud aseguró que la prueba de Tamis neonatal no se suspendió ni se suspenderá en el país, aunque sí se revisa el contrato que el sistema de salud tiene con la empresa con la que se realiza este servicio. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que es un buen signo de democracia que el Senado de la República haya rechazado por segunda ocasión las ternas que él envió para la Comisión Reguladora de Energía, porque demuestra que se está viviendo una etapa nueva en el país donde hay discrepancias y pluralidad. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio marcha atrás a su amenaza de cerrar la frontera sur, pero advirtió que podría agravar con aranceles a los autos que vienen de México si este país no frena el flujo de drogas e inmigrantes indocumentados. La Profeco informó que luego de analizar 22 presentaciones de aguas alcalinas en el Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor, 19 de estas ofrecen en sus etiquetas beneficios no demostrados. El delantero mexicano Raúl Jiménez se dijo feliz por convertirse en futbolista del Wolverhampton, equipo que llegó a un acuerdo con el Benfica para adquirir la carta del jugador y un nuevo contrato que lo vincula hasta 2023. El cantautor argentino Alberto Cortés, intérprete de Mi Árbol y Yo y a partir de mañana falleció en Madrid por una insuficiencia cardíaca. Decenas de cronistas provenientes de todo el país se congregarán en Morelos del 5 al 8 de abril para intercambiar experiencias y conocimientos en torno a la memoria histórica del general Emiliano Zapata con motivo de su centenario luctuoso. Notimex, comunicación global.